... Conversaba con Giuda Angélica, y miren la torpeza del gobierno, ¿ya? Como son ideologizados, y les molesta pues el éxito de Huilax, ¿no? Les molesta el éxito de Huilax. Y tienen en la cabeza que Erasmo Bon es el cuco, ¿no es cierto? Les vuelvo a decir, yo con Erasmo Bon no hablo hace más de un año. La última vez que me chateó cuando yo estaba entrevistando a Iwasaki por el concurso de ganas con Huilax, y me pone, me dice, digan que nadie de Corporación Bon puede participar. Porque Corporación Bon, pues Huilax es el negocio número 50 de Erasmo Bon, ¿no? Entonces me dice, pongan esto porque claro, el hombre dice, cualquiera de Corporación Bon, que es los centros comerciales, el señor tiene pesquera, tiene mediterráneo, tiene una financiera, alguien gana y la canción. Entonces, y resalta que no, no he vuelto a tener más comunicación con Erasmo Bon. Beto Ortiz no lo conoce. Miren lo que estoy diciendo, nunca en su vida lo ha tenido al frente Erasmo Bon. Nunca, ni una vez, pero ni en Pelé Perros. Y no hay contacto. El señor Bon se entera de lo que sale al aire como cualquier televidente. Le gusta, no le gusta, ni dice si le gusta o no le gusta. No te dice que va acá en tu procuración. Nada. Nada, 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 nada. ¿No es cierto? No, yo no espero ninguna felicitación. Yo sé que lo hago bien. ¿No es cierto? Yo sé que lo hago bien. Y no necesito ni el halago ni la crítica. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Pero a lo que voy yo es que no es el cuco Erasmo Bon. Erasmo Bon no es candidato a nada. El interés político no es candidato a nada. Si Erasmo Bon quisiera estirar la mano, le tendría que poner pauta. He visto que a medios digitales le ponen dos millones, tres millones de soles. Y a los grandes canales, millones. Millones de millones. O sea, a Canal N le ponen siete millones, ocho millones. Plata como cancha. No es el caso. Entonces, cuando sale el señor Ortiz y dice lo que dice, evalúan acciones legales en contra de... Bueno, van a evaluar acciones legales en contra de América Televisión y de Canal N por rebotar la noticia de Emiratos Árabes Unidos. Porque a la hora de la hora ellos, así como Beto sentó al señor Bustamante, ellos están citando a France Press, United Press, Social Express, PPPP. Bien. Foco. ¿Cuántos informes han tenido los muchachos del foco? O sea, ¿han amenazado a Eloy Marchando? Pregunto. La señora Karina Novoa, que ha trabajado años en Panorama, saca un informe, porque es su chamba sacar informes. ¿No es cierto? Y dice, un momentito, puede haber un riesgo de las congeladoras insuficientes para Pfizer. Ah, le van a meter juicio a Karina Novoa también. La van a emarrocar. Tiene un hijito, ah, por si acaso, el hijito va a extrañar a su mamá. Y está el esposo de la señora Novoa también. A Claudia Toro, que no sé si es la hija del señor Toro o la esposa del señor Toro. Pero va a tener esos toritos en su casa que la extrañan si la meten presa. O sea, esa es la idea, pero está el gobierno, el gobierno desinforma. Es el gobierno el que desinforma. Y nosotros tenemos que informar lo que pasa. Y ellos mismos se corrigen, se desdicen. ¿Por qué creen que salen tanto? ¿A qué se dedica la señora si todo el día está dando charlas en televisión? Ida, vuelta, su equipo de comunicaciones. Voten a la gente de comunicaciones. Háganla a la antigua. Era la secretaria del ministro. En la época de los ochentas y noventas. Secretaria del ministro, te van a entrevistar a Andy y ya está. Ahora llegan los ministros y los viceministros con asesor uno, asesor dos, asesor cuatro, chaleco verde, chaleco naranja, chaleca amarilla, mascarilla. Todo el mundo. O sea, ¿para qué tanto? Doce, trece, catorce en el departamento de comunicaciones. Ayer en la noche, pero noche, yo estaba en el programa, Yudi, y llega un comunicado de Minsa. ¡Pac! Estoy hablando diez de la noche. Llega el comunicado, y como es obvio, yo hago el programa en vivo. Entonces me llega el comunicado, y tenía a Nicolcita, que es la que me asiste a la producción, y me dice, este es la nota, el timing, Eduardo estaba en el switcher, y llega esta vaina. Entonces tú tienes que estar atento a lo que normalmente no pasa para un comunicado diez de la noche. Y de ahí sale un comunicado de la Cayetana Heredia, creo que ha salido en la madrugada, ¿sabes qué? En donde dice, dicho ese paso, según ellos califican los resultados de la evaluación de la cepa de Wuhan como desalentadores, confirma lo que estaba diciendo el señor Bustamante, el desgraciado maldito ctm.com de Beto Ortiz. Dice, desalentador Wuhan, entonces se van por la de Beijing. Bueno, la de Beijing, ¿no es cierto?, necesita tercera dosis. Y digo yo, necesitaría, porque yo soy Philly Quacker, y Beto Ortiz es Beto Ortiz, que es bien pajuelo, pero no vivimos en Emiratos Árabes. Pero ¿qué cosa tenemos que hacer? Informar, como lo hace Karina Novoa, que tampoco vive, ¿no es cierto?, en Alemania, porque la vacuna Pfizer-BioNTech es alemana, ¿no es cierto?, pero vive en el Perú, entonces ella está preocupada por la cadena de frío de acá. ¿Por qué es peruana? Porque debe haber una mamá de la señora Novoa y tiene el hijito Novoita, pues, o sea, ella está preocupada, no solamente por su chamba, ella ya es famosa, o sea, Karina Novoa ya es famosa, ¿no?, es más famosa que la ministra, ha salido en televisión 10 años la tía, ¿me entiendes? Entonces, no, ella no quiere, ella no tiene, ella no es candidata, no es vota por Novoa, ¿me entiendes? Y la ministra dice, ¡ay!, los interesados en los tendencias, sagasti, y si ustedes se fijan, Karina Novoa ni Beto, Beto tiene unos sacos horribles, ¿no es cierto?, pero se los paga con su plata, o la del canal, no tiene un chaleco azul, y Karina igual, tú no tienes que ponerte un chaleco azul para informar, y cuando entrevistan a la ministra, la dejan hablar todos los medios oficialistas, habla, habla, chachara, 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 Yuda Angélica le pone orden a esta información, a esta hora del día. Las noticias de la hora en PBO Dicho sea de paso, Violeta Bermúdez esta mañana se pronunció en un, no en una ceremonia, sino en una diligencia del Ministerio del Interior, con presencia, por supuesto, de la Presidenta del Consejo de Ministros, la incineración de marihuana, pasa básica de cocaína, y demás. Ella dijo que, en referencia, no la mencionó, por supuesto, a Karina Novoa, que el país sí tiene toda la logística para recibir las vacunas de Pfizer. ¿Las está desmintiendo? Bueno, la denuncia de Karina Novoa es importante, y ella lo ha dicho así, así, ligeramente lo ha mencionado. Marcelo Vilela está justamente cubriendo esta incineración de drogas con la presencia también del Ministro del Interior. Ahí está, ahí está el Ministro, Marcial. Buenas tardes para los amigos de PBO Radio y Huilas Televisión. En esta oportunidad nos encontramos exactamente en la dirección de Personas Especiales, Diroes, de la PNP, en la carretera central kilómetro 6.5, exfundo Barbadío, en Ate, donde en estos precisos instantes se viene desarrollando la incineración de más de 20 toneladas de drogas. Vienen siendo destruidas en la primera incineración en lo que va de este año. Hace algún momento también estuvo presente la Presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, el Ministro del Interior, José Élice, y el Comandante General de la PNP, General de la Policía, César Cervantes, donde ellos han dado inicio a esta labor, a este trabajo de incineración, ya lo dije, de más de 20.5 toneladas de droga a cargo de la Comisión de Destrucción de Drogas Decomisadas, perteneciente al Ministerio del Interior. Este acto se viene ejecutando aquí, en este local. Ahí vemos un horno, un horno eléctrico también, donde lleva las siglas DGOC. Acá se puede ver los estupefacientes, en bolsos blancos, todos llevan su característica de pesaje, además también un número. Y acá los especialistas lo vienen a estas bolsas, haciendo ingresar, depositando en este horno, para que pueda ser incinerada. Es el proceso que se viene desarrollando bajo estrictas medidas de seguridad. Y aquí vemos estos bolsos, que seguramente han sido confiscados, incautados durante los últimos días de este año, ¿no? Este es el proceso que se viene desarrollando aquí, en este local de la IROES, donde se viene incinerando entonces más de 20 toneladas de drogas, incautadas en lo que vaya el año en nuestro país. Bueno, ahí vemos las bolsas, aún algunas permanecen acá en el piso. Todas llevan una numeración, una serie, así mismo también lugar donde se habría incautado. Y va a demorar seguramente algunas horas más, pero el objetivo es llegar a la conclusión de las 20 toneladas, más de 20 toneladas, en este caso incautadas, que van a ser incineradas aquí en Atevitarte. Marcia Vilela, para Pepeo Radio y Willis Televisión. Muy bien, Marcial. Recordemos también la encuesta de Datum, porque Filip ha dado información sobre la popularidad del presidente de la República, que, digamos, siempre responsabiliza su estrategia de comunicación, parte de esta baja en su popularidad en los últimos meses. La desaprobación a la gestión de Francisco Sagasti subió al 61%, según la cita de encuesta. La aprobación de la labor del presidente cayó 12 puntos en un mes, y ahora se ubica en un 28%. ¿Tiene que ver realmente con una estrategia de comunicación o con sus acciones reales? A ver, la anterior vez que comentamos esto, y de Angélica, fue la encuesta de CIT. ¿Ya? La encuesta de CIT dijo que para de diciembre a enero había bajado 20 puntos. No, que CIT, que por cacá. Ahora, esta encuesta de Datum. ¿Qué de las encuestas de sangre azul, por decirle huachafamente, no es cierto? Que yo no le creo tampoco a las encuestas de Datum, ni las de Ipsos, yo te apoyo. Entonces, ¿qué cosa dice esto? No solamente que sube su desaprobación de 52 a 61, estás hablando del 25%. 52, 25% es, ¿no? Más o menos, ¿no? La cuarta parte. 12. Ya, pac, sube. 20% si quiere, ya. 20%. Sin ser un capo en estadística, ¿qué importa? Pero su aprobación cae de 40 a 28. También cae. Entonces, los sabios que tienen en comunicación, que a la hora y a la hora los conocemos, porque hay muchos que son periodistas que han salido de medios de comunicación y que nunca en su vida ganaron la friolera que les pagan. A cualquiera de estos señores les pagan 10.000 soles, 12.000 soles. Y tiene cada ministro una recatafil. Hasta donde sabíamos, cuando era ministra la mujer, la Úrsula, la mala que le quitó la voz a la sirenita, la señora Montenegro. Gloria Montenegro. Gloria Montenegro. Tenía 12 personas en el Departamento de Comunicaciones. ¡12! Ya, imagínese lo que tendrá, pues, la PCM y este señor y tal. Si eso pasa y el problema no es gubernamental ni de gestión, ¿qué tienen que hacer? Tienen que votar a los asesores en comunicación, pues, Judy, ¿o no? Claro. Si responsabiliza su estrategia de comunicación, ¿no? Porque lo ha hecho. Lo ha hecho ayer, ¿no es cierto? Tú lo escuchaste. Es que, mil disculpas, que es difícil, o sea, y ha salido, desde que salió. Un día hizo que lo entrevisten cuatro periodistas y salió como en un trono, porque esta gente tiene esa visión, los caviaras les encanta la chachara y les encanta la pompa y la politiquería barata, porque el señor Zagasti es un señor de clase media baja. No sea tarante, ¿ya? Es un blancomicio de Barriosal. No tiene a Bolengo, ni plaza con su nombre, nada. Ni calle, ni girón, ni un callejón de un caño. No sea tarante. Él se cree, se quiere creer el cuento. También se quiere creer el cuento de que es culto, fino y sensible. Manan, primera generación que come con doce cubiertos, ¿ya? Entonces le hacen ese show. Y en ese show sale sentado, con su terno, con su tal, y lo entrevistaron cuatro periodistas. Y de ahí varía, ¿no? Hace otro show en donde sale también con la alfombra que le da Levy, con otro asiento dorado y con un montón de, ¿cómo se llama? De pompa. Y salía con la señora Violeta Bermúdez. Muy ficho. Cambia. Le cambia de escritorio. Y sale después con cuatro ministros. ¿Se acuerdan que Cuenca no sabía qué hablar y la señora le cambia? Entonces, ¿ahora cuáles? Le siguen cambiando el tema y le dicen, ya sácate la corbata. Habla en Palacio y habla en una oficina, pero remángate. Remángate, suéltate la corbata, quítate la corbata, remángate para que parezca trabajador. A eso se dedican estos inútiles. Y tú vas viendo, como ahora le han dicho, no, no, ya sácate el saco y ponte chaleco azul y sal a la calle para que vean qué estás haciendo. Y a cada una de esas decisiones y tal, te cuestan 400, 500 mil soles mensuales. Porque está el jefe de comunicaciones de Palacio, el de la PCM, el ayudante, el asesor, el que hace la gráfica, el que hace el video, el que hace la pauta, el que reparte la merme, el que conversa, el que llama. Entre Violeta Bermúdez y el Patita deben tener, Judy, 30 personas. ¿Qué importa la comunicación si tú lo que haces es...